Y disconformes con la quina enviada al Presidente de la República para la designación del representante de los trabajadores en el directorio de Codelco, dirigentes de la División El Teniente enviaron una misiva a la directiva de la FTC, solicitando un consejo extraordinario. El principal punto a tratar en dicha instancia sería la revisión respecto de los mecanismos utilizados para la elaboración de la nómina enviada a la máxima autoridad, ya que según señalan, el proceso de selección fue carente de participación y representatividad. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.